Música 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 Y mi señorita es que lo diga señor Jarmelo Música 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 Felicidades Ahora vamos a llorar Música Vamos a llamar de inmediato al escenario a este padrón, este padrón, esta, esta padrón, que es mi tarea, ellas van a pegar las bufanas al Mr. Feliz Blanca Galiza. A ver, esta, ayúdenme a lograr a quien ella es el canaporno, el Mr. Feliz Blanca Galiza. Regadores, el número 3. Feliz Blanca Galiza. Señor Juan, no había candidato a los viernes, pero yo estoy en contra de las mujeres, soy rata.